Existieron en esta tierra un esposo y una esposa, Iván y María Prirodó, tejedor y tejedora. Durante diez años vivieron en armonía. Claro, ocurrieron pequeños escándalos, pero eso es normal. Es algo que siempre ha sucedido, según todas las leyes. Todo en la naturaleza es ojo por ojo, diente por diente. Incluso los lobos feroces se pelean, porque los humanos deberían vivir en paz si descienden de los monos. Solo que un día, no hace mucho tiempo, ocurrió un pecado, y completamente sobrios. El pecado, lamentablemente, terminó en divorcio. El pecado no apareció de inmediato en sus vidas. Se fue enredando poco a poco. Hoy un hilo, mañana una cuerda, pasado mañana un lazo. Y el lazo apretó sus almas. La ruptura ocurrió debido a dos razones. Una, la fe en Dios, y la otra, llamada Vera, con un pañuelo rojo, simplemente Vera, también era tejedora. María, por su natural debilidad femenina, era religiosa, mientras que Iván era librepensador. María, en una reunión, cuando se decidió convertir la iglesia en teatro, se metió en una pelea. Iván, en represalia y acorde a su ideología, quitó todas las imágenes religiosas de la casa, murmurando. Ni siquiera le llegas a los talones a Vera, si somos críticos. Y cómo pude vivir contigo, eres un demonio. ¡Bah! Escupió su esposa. El resto está claro. Después del divorcio, entraron en la habitación como extraños. El esposo trajo una libra de salchicha, ella, rosquillas y arenque. Masticaron en silencio, cada uno en su rincón. Iván buscó un cuchillo, no lo encontró. Y preguntar, no, su orgullo no se lo permitía. Mordió la salchicha y pensó, Ahora soy libre, iré a donde quiera. Y con furia volvió a morder. María comía preocupada el arenque, acompañándolo con té. Me vendría bien un poco de té, pensó Iván. No me lo dará, probablemente. Está enojada. Por alguna razón, se acercó de puntillas al grifo, bebió agua y, como si estuviera avergonzado de su debilidad, comenzó a tararear despreocupadamente. ¡Salgo yo solo al camino! María bostezó, miró el reloj de pared, las diez, y comenzó a preparar la cama. ¡Date la vuelta! Le gritó a Iván, como a un mendigo que insistentemente pide dinero. ¡Ahora para mí eres! ¡Bah! Me voy a desnudar. Puedes fijar tus ojos en tu vera. Iván se dio la vuelta. María se desnudó, hizo la señal de la cruz sobre la almohada, y se acostó. ¿Puedo, entonces, volverme? Preguntó Iván, pero no obtuvo respuesta. ¿Dónde acostarse? No hay sofá. ¿En las sillas, tal vez? ¡Bah! ¡Al diablo! ¡Me acostaré en el suelo! María durmió profundamente, Iván inquieto. Por la mañana, Iván tuvo que volverse de nuevo. En el trabajo, Iván y María preguntaron a sus compañeros si alguien sabía de alguna habitación disponible. ¿En dónde? ¡No había! ¡Eso era antes! Antes había cuartos de sobra. Pero ahora, trata de divorciarte, y llorarás. Llegaba la segunda noche. Ahora me toca a mí en la cama. La cama no es tuya, es compartida, dijo Iván. ¡Date la vuelta! Dijo María, se desnudó y se acostó en el suelo. Iván durmió profundamente. María, inquieta, se movía constantemente en el suelo. Era duro. Llegó la tercera noche. Iván leía el periódico. María sacó una camisa nueva con encajes y deliberadamente la colocó frente a la nariz de Iván en la mesa, empezando a pasar cintas rosadas por los ojales. Iván echó un vistazo a la camisa, gruñó y no pudo seguir leyendo. Su cabeza de repente se negó a entender lo que leía. La imagen de la camisa femenina, el cuerpo, de su exesposa o de la tejedora Vera, daba igual, se interponía. ¡Date la vuelta! ¡Me voy a cambiar de camisa! Dijo María. A Iván le pareció que la voz de María sonó diferente a como antes. Iván se dio la vuelta hacia el espejo y se frotó los ojos. En el pequeño cuadrado del espejo se reflejaba una parte de la cama. María apartó la manta y la camisa resbaló de sus hombros. El corazón de Iván latió, se detuvo, y luego, ¡boom, boom, boom!, comenzó a trabajar desbocado. Para no mirar el reflejo del cuerpo femenino, Iván, acorde a su ideología, cerró los ojos, pero inmediatamente los abrió de nuevo. Acostándose en el suelo, pensó, Tendré que hacer algo con la cama. ¡Al diablo con este divorcio! ¡No se ha previsto nada! En la quinta noche, cuando le tocaba a Iván dormir en el suelo de nuevo, dijo, Escucha, es imposible estar en el suelo sin algo para acostarse. Si lo piensas bien, ambos podemos dormir en la cama, comportándonos adecuadamente. María pensó y dijo enojada, Acuéstate, pero espalda con espalda. ¡Por supuesto! exclamó Iván. ¡Adecuadamente y todo eso! ¡Ah, qué agradable! En la habitación hacía ocho grados, pero qué cálido se sentía en la espalda. Pero aún así, hay que mantener la ideología. ¡Por favor, no te muevas! Dijo María, quedándose dormida. ¡No me muevo! ¡Sólo estoy aquí sin hacer nada! ¡Pero es muy agradable! Durante el día, el domingo, tuvieron esta conversación. ¿Cuándo te irás de aquí, maldito? Dijo María. ¿Y a dónde me voy a ir, si en todas partes está tan abarrotado? ¡Pues a casa de tu vera! ¡Eso es a dónde! Iván miró a los ojos de María, pequeños demonios furiosos, chispas. ¡Ella está con su marido! Dijo sombriamente. ¿Cómo crees que estamos? ¡Sólo somos amigos! ¡Amigos! ¡Gritó María! ¿Y entonces por qué la abrazaste en el baile, en el pasillo? ¡La abracé, la abracé! ¿Y qué? ¿Cómo no abrazarlas a ustedes, mujeres? ¡Si son así! Bueno, ya sabes, es todo un desafío. ¡Es inevitable abrazarlas! ¡Inevitable! ¡Gritó aún más fuerte María! Y luego, en voz baja, con suspiros contenidos, dijo, ¡Pero bueno! ¿Qué estoy diciendo? ¡Tonta de mí! ¡Ahora me das lo mismo que un tronco! ¡Abraza a quien quieras! ¡Diviértete! ¿Y tú? María parpadeó y rápidamente se fue al vestíbulo. Se acostaron otra vez espalda con espalda. A Iván le tentaba darse la vuelta. María, como adivinándolo, dijo entre dientes, ¡Ni se te ocurra abrazarme! ¡No soy una cualquiera! ¡Pues claro que no! ¿Qué crees? ¿Que soy un niño? ¡Malditos sean ustedes! Iván sonrió tristemente en la oscuridad. Y para calmarse, trató de dirigir sus pensamientos por otro camino. ¡Duodécimo rango! ¿Con qué derecho? Ese tal Luquín apenas lleva una semana trabajando. ¿Será por su habilidad para hablar? Y a mí apenas me dieron el undécimo. ¿Es una injusticia o no? ¡Sí, sí! ¡Injusticia! Pensaba Iván mientras se dormía. ¿Qué? Sería bueno por eso. ¿Cómo se dice? Golpearlo. ¡Ah, Luquín, Luquín! ¡Ahí estás! ¡Agárralo! ¡Duodécimo rango! ¡Eh! ¡Rango! ¡Atrapa! ¡Golpea! Iván levantó la mano para atrapar al ofensor. Y sintió que su mano tocaba algo suave, como masa espesa. Y acto seguido, el ofensor lo jaló con fuerza de la barba, gritando. Por favor, sin abrazos, si no vete al suelo. Si extiendes tus manos otra vez, ya verás. Iván despertó y dijo. Disculpa, un desliz, el trabajo. Y nuevamente, espalda con espalda, pero la amistad separada. Iván yacía, parpadeando en la oscuridad, sin poder discernir si María lloraba o se reía de él. Permanecieron acostados mucho tiempo. ¡Iván! Llamó María. Iván fingió estar dormido y comenzó a roncar suavemente. ¡Ay, qué lata me das! Suspiró María, y volviéndose hacia él, llamó otra vez suavemente. ¡Iván! Iván roncaba. Entonces María rozó ligeramente los labios en la espalda de Iván y lo besó, diciendo. ¡Ay, mi querido Bacini Bacinievich! Disculpa, ¿qué pasa? Se volvió rápidamente hacia ella, Iván. ¿Quién es ese Bacini Bacinievich? ¿Y a ti qué te importa? Dijo María, y se volvió dándole la espalda. ¡Claro, es un asunto pequeño! Dijo Iván. ¡Ah, Masha, Masha! ¿Tú andabas con Vera, y sabe Dios quién más, y yo debía quedarme de brazos cruzados? ¡Me da igual! No andaba con nadie, te lo digo como un hombre honesto. Cambiarte por Vera, es incluso gracioso. ¿Qué, ahora dirás que me amabas? ¿Y acaso no? ¡Ah, Masha! Sacudió la cabeza con tristeza, y la punta de su nariz se hundió en la espesa trenza de María. María se volvió rápidamente hacia él, gritando. ¡Ah, tonto, miserable, farsante! ¡Mira cómo fingías! ¡Roncabas como un caballo! ¡Nunca he conocido a nadie más que a ti! ¡Y tú, con tus oídos abiertos! ¡Yo solo te probaba! ¡Ja, algún Bacini Bacinievich! ¡Maldito sea! ¡Masha, mi joya! ¡Vania! Y antes del amanecer, Iván dijo, Realmente, hay cosas incomprensibles en este mundo. Vivimos juntos, digamos, una década, y nada de esto. Todo de alguna manera. Incluso nos aburrimos uno del otro. Y ahora, maldita sea, desde el momento en que nos divorciamos, me enamoré de ti como el más desesperado enamorado burgués. O sea, maldita sea. Y cada momento más, proporcionalmente. Quisiera trepar las paredes o ahogarme. Así es la psicología. Tendremos que anular el divorcio. ¡Ay, qué decisión tan precipitada tomamos! Ideológicamente fue un desastre. María suspiró y dijo, ¡Sería bueno tener un hijo! No estaría mal, dijo Iván. En cuanto al tema religioso, lo resolveremos de alguna manera. Y además, Masha, debemos comprar otro colchón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!